Si quieres escuchar más resúmenes de libros que he leído, puedes verlos en la siguiente lista de reproducción. Hoy veremos Agamenón de Esquilo. Un vigilante que se encuentra en la parte superior del palacio, espera una señal de fuego que indique que la guerra de Troya, que empezó hace 10 años entre los griegos y troyanos, haya llegado a su fin. De repente ve el fuego y sale corriendo a contarle a la reina Clitamnestra las buenas noticias. El coro, un grupo de ancianos demasiado mayores para haber luchado en la guerra, sale y explica que la guerra de Troya comenzó a partir de una disputa entre París, el príncipe troyano, y Menelao, el rey griego. Menelao es hermano de Agamenón, esposo de Clitamnestra y rey de Argos. París robó a la esposa de Menelao, Helena, y como resultado, ambos hermanos se dirigieron a Troya junto con una flota para vengar el insulto. El coro también nos dice que para persuadir a la diosa Artemis de que la flota pudiera navegar, Agamenón sacrificó a su hija y la de Clitamnestra, Ifigenia. Clitamnestra entra y el coro pregunta por qué se encienden los fuegos de sacrificio alrededor del palacio. Clitamnestra le dice al coro que Troya ha caído, pero ellos siguen siendo escépticos, por lo que explica el sistema de señales de fuego que permitió que las noticias viajaran tan rápido. El coro luego agradece a los dioses y a las musas de poder castigar a los mortales que son orgullosos. Un heraldo entra y confirma que Troya efectivamente ha caído y relata algunas de las dificultades de la guerra. Clitamnestra reprende al coro por seres escépticos, pero el heraldo admite que no todas son noticias buenas. Una tormenta ha separado a las flotas de Agamenón y Menelao. El coro nos detalla cómo Elena incitó la caída de Troya. Finalmente, Agamenón llega y entra montado en un carro con Cassandra, la hermana de París, profeta del dios Apolo y nueva esclava de Agamenón. Clitamnestra se encuentra con Agamenón fuera del palacio y le implora que entre al palacio caminando sobre una alfombra de tapices color púrpura. Después de su victoria en Troya, Agamenón se resiste a hacer cualquier cosa que pueda verse como un acto de desafío a los dioses. Pero Clitamnestra lo convence de caminar sobre los tapices y así lo hace. El coro sugiere una inminente sensación de temor por lo que está a punto de venir. Clitamnestra intenta obligar a Cassandra a entrar en el palacio, pero Cassandra permanece en silencio y Clitamnestra se da por vencida y la deja en el carro. Cassandra, poseída por el dios Apolo, comienza a gritar y sus pensamientos finalmente forman una profecía en la que predice en detalle el asesinato de Agamenón, así como su propia muerte. Ella entra en el palacio para encontrarse con su destino. De repente, escuchamos a Agamenón desde el interior del palacio gritando que está siendo atacado. El coro estalla en caos, sin saber cómo responder. Aparece Clitamnestra empapada de sangre y las puertas del palacio se abren para revelar los cadáveres de Agamenón y Cassandra. Clitamnestra explica que ha cometido los asesinatos para vengar el sacrificio de su hija Ifigenia. Egisto, el amante de Clitamnestra y primo de Agamenón, se une a ella y le explica que la venganza es doble. Hace mucho tiempo, el padre de Agamenón, Atreo, había matado y cocinado a sus hermanos de Egisto y se los había dado de comer a su padre, Tiestes. Mientras los soldados de Egisto rodean el coro, ellos rezan para que el hijo de Agamenón, Orestes, regrese a Argos para arreglar las cosas.